Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Abuela luna, cambia mis pensamientos a puro amor Abuela luna, cambia mis pensamientos a puro amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Abuela luna, eleva mis aguas de luz a puro amor Abuela luna, eleva mis aguas de luz a puro amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Abuela luna, eleva mi cuerpo de luz a puro amor Abuela luna, eleva mi cuerpo de luz a puro amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Luna llena, luna llena, lléname, lléname de amor Luna llena, lléname de amor Marcia Marcia Gracias.